e a la seno de pi x y que le puedo sacar ese factor común recordando que está multiplicado por este x y todo eso multiplicado por 1 más y coseno de pi x y por pi x Hola te saluda Nicolás Tapia a cargo de este canal y en esta ocasión vamos a estudiar un poco de lo que son las derivadas parciales desde el punto de vista informar que se le puede llamar donde se le considera a lo que no es variable como números y a lo que es variable de derivadas tal cual se estudian las derivadas sencillas de variable real y antes de comenzar quiero invitarte a que apoyes el video con un me gusta, una suscripción, se agradece mucho y ya sin más que decir te dejo con el desarrollo de estas derivadas Aquí se plantea calcular un par de derivadas parciales sobre una función que ya es de muchas variables cuando se empieza a estudiar las funciones empieza con funciones de una variable que definen comportamientos de los más sencillos como por ejemplo el movimiento de una partícula con aceleración constante pero después se requiere aumentar el número de variables y generalmente se estudia hasta las tres variables en este caso hay dos, este arcoseno de toda esa radical es una función de dos variables las que se llaman x y y y dicho de una manera rápida el calcular una derivada parcial es lo mismo que calcular una derivada de las más fáciles pero si se deriva respecto a x lo que no sea x se va a considerar un número si lo quieres ver de la forma informal pero dicho correctamente en términos matemáticos lo correcto es que la derivada parcial es el mismo análisis de incrementos para la variable en estudio en este caso si es respecto a x vas a analizar los incrementos en x pero lo bueno es que se puede hacer de la forma fácil y para derivar un arcoseno se dice que si hay una función de una sola variable se dice que si hay una función de una sola variable la que le llamamos función inversa un arcoseno de una función u que es una función de variable x con su respectiva y y se dice que su derivada por regla práctica es 1 sobre raíz de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u esto es lo que se dice en funciones de una sola variable y para resolver esta derivada parcial sería 1 sobre un radical de 1 menos toda esta raíz al cuadrado pero al elevar al cuadrado la raíz estaría yendo o sea sería x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado y tengo que multiplicarle la derivada parcial respecto a x de todo lo que había ahí adentro del radical de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado y puedo seguir y esto sería igual aquí voy a restar el 1 con esa fracción multiplicando respetando el signo sería 1 sobre raíz este denominador por 1 es lo mismo x cuadrado más y al cuadrado menos x cuadrado más y al cuadrado y le debo dividir el x cuadrado más el y al cuadrado y ahora para derivar algo que es un radical en la base de una función se debe recordar que si hay una función que le llama y o f de x que sea u a la n la derivada de eso es n baja el exponente u a la n menos 1 siempre por la derivada de u es lo que se le conoce como regla de cadena en este caso el radical que se sobreentiende que es un 2 el índice 2 es v como exponente pero inverso o sea sería 1 sobre 2 y según esa regla el 1 sobre 2 debería bajar propio a la misma base x cuadrado menos y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 y le debo multiplicar la derivada de la base pero respetando la derivada parcial derivada parcial respecto a x de x cuadrado menos y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado ahora para seguir desarrollando esta cosa de acá que va de rojo es otra regla de derivación que es en sí es una sola regla para todo que se llama del producto pero algunos hablan de regla del cociente pero ya sabes que si defines la función y como funciones de x, u y v en un cociente es lo mismo como si fuese el producto de u por v a la menos 1 y eso se dice que es igual a la derivada del numerador por el denominador menos ahora al revés el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado y con eso puedo seguir resolviendo y si te fijas esta radical puedo subirlo a la parte de arriba pero invirtiendo el orden de este cociente y antes de eso notas que si x cuadrado positivo con otro término igual con negativo suman 0 y te quedaría al revés x cuadrado más y al cuadrado para el numerador sobre y al cuadrado más y al cuadrado dos veces y al cuadrado y todo dentro del radical y el 1 medio lo voy a poner como un coeficiente en la parte de acá y acá puedo observar que un medio menos 1 sería negativo un medio y eso lo puedo expresar como exponente un medio positivo si invierto esto y también sería otra raíz multiplicado por la raíz de pero debe invertirlo x cuadrado más y al cuadrado sobre x cuadrado menos y al cuadrado ahora la derivada parcial de acá es la de un cociente y se dice que se deriva el numerador en este caso respecto a x solo quedaría 2x menos 0 porque lo que no es de x se considera un número y la derivada de un número es 0 multiplicado por el denominador tal cual está siempre menos cuando es un cociente el de arriba no se le hace nada en esta ocasión y el de abajo se deriva respecto a x se deriva parcialmente respecto a x sería de nuevo 2x sobre el denominador al cuadrado luego esto podría desarrollarlo con distributiva multiplicando miembro a miembro y luego por la parte de acá de negro sería 2x cubo más 2xy al cuadrado menos 2x cubo más 2xy al cuadrado sobre el mismo denominador al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado y se nota que hay dos términos iguales uno con más y el otro con menos y suman 0 y dos términos iguales de coeficiente 2 o sea sumarían 4xy al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado es la expresión equivalente a todo lo dentro de este paréntesis azul y hasta aquí eso ya sería una respuesta aceptable para una derivada parcial lo que normalmente se procede a hacer es reducirlo a la mínima expresión que se pueda pero hasta aquí tal cual está ya es una respuesta aceptable y esto podría reducirlo de la siguiente manera por ejemplo estos radicales de cociente se conoce que el radical afecta numerador y denominador entonces arriba tendría un radical raíz de x cuadrado más y al cuadrado por raíz de x cuadrado más y al cuadrado vamos a tacharlos porque de ellos dos se obtiene raíz de x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado y se cancela el radical y esta vez no es necesario ponerlo al valor absoluto porque dos sumandos de dos números al cuadrado siempre da positivo y es el mismo término que tengo en el denominador de la parte de negro pero está al cuadrado o sea de todo ello me quedaría en la parte de arriba uno y abajo x cuadrado más y al cuadrado ahora si analizo sacarle raíz a este denominador me quedaría en el denominador por raíz de dos por en este caso si es necesario valor absoluto de y raíz de y al cuadrado valor absoluto de y sin olvidar multiplicarle un medio lo indico por aquí un medio y me está quedando un radical en el denominador por raíz de x cuadrado menos y al cuadrado y en la parte de arriba aún me está quedando este término de 4xy al cuadrado o sea borro el uno y le pongo 4xy al cuadrado y hasta ahí ya está un poco más reducido pero aún se puede más aquí estoy observando un raíz de dos en el denominador el cual lo puedo borrar y escribir como raíz de dos arriba sobre dos y lo bueno de haber hecho eso es que en el denominador dos por dos es cuatro con el dos de arriba se van y ya lo simplifique más ahora en el denominador se dice que no deben haber radicales así que puedo multiplicar por raíz de x cuadrado menos y al cuadrado y abajo también por raíz de x cuadrado menos y al cuadrado lo que comúnmente se le llama factor racionalizante y si yo hago eso ya lo que voy a escribir ya es lo último que se pueda reducir raíz de dos por raíz de x cuadrado menos y al cuadrado voy a escribir una sola raíz y multiplicarlo raíz de dos x cuadrado por distributiva menos dos y al cuadrado y ellos ya fueron incluidos multiplicados por el x y al cuadrado también ya fueron considerados sobre el valor absoluto de y y si multiplico raíz de x cuadrado menos y al cuadrado por raíz de x cuadrado menos y al cuadrado solo queda x cuadrado menos y al cuadrado y si multiplico eso por x cuadrado menos y al cuadrado es lo que se conoce como diferencia de cuadrados sería el primero al cuadrado x a la cuarta menos siempre menos en la diferencia y a la cuarta y esto de aquí ya sería la respuesta final ya simplificada de la derivada parcial de z con respecto a x y análogo a eso se puede calcular la derivada parcial respecto a y que sale exactamente lo mismo pero con un negativo acá adelante o sea el resultado es negativo raíz de dos x cuadrados menos y al cuadrado por x y todo eso es lo mismo la derivada parcial respecto a y y se le puede aplicar las derivadas igual a cualquier tipo de función y además variables una exponencial, una logarítmica cualquiera por ejemplo esta exponencial z igual a x y por e a la seno de pi x y también indica que calcula la derivada parcial y se puede hacer de la misma forma considerando a la x como variable y el resto como número entonces podría sacar al día adelante porque se considera un número por la derivada parcial de x por e a la seno de pi x y se llama exponencial porque variable se encuentra sin el exponente y esto se puede derivar con una regla del producto que si tienes el producto del u y v ambas funciones de variable real en x se dice que su derivada es derivar el primero multiplicado al segundo y siempre sumarle en la multiplicación al primero sin derivar por derivada del segundo y estaría quedando y por derivada parcial de x respecto a x es 1 por e a la seno de pi x y y le sumo el primero sin derivar por la derivada de este exponencial pero una exponencial si y es e a la u se dice que la derivada es lo mismo e a la u siempre multiplicado por la derivada del exponente y bueno por logaritmo natural de la base o sea de e, no se pone porque es 1 pero ya lo sabe entonces sería por e a la seno de pi x y multiplicado por la derivada del exponente que derivada del seno es el coseno y siempre por la derivada de lo de adentro respecto a x y la derivada parcial respecto a x de pi x y el pi y se irían para afuera y la derivada parcial de x respecto a x es 1 y aquí noto que podría sacar factor común, tienen en común e a la seno de pi x y y sería igual a y por e a la seno de pi x y multiplicado por 1 más x coseno de pi x y por pi y y ya esta sería la respuesta de la derivada parcial de z respecto a x y ahora podría calcular la derivada parcial de z respecto a y que análogo a lo anterior, lo que no sea y se considera el número o sea sería x se va para afuera por la derivada parcial respecto a y de y por e a la seno de pi x y y sería igual a x por derivada del primero respecto a y 1 por e a la seno de pi x y más el primero sin derivar por la misma exponencial e a la seno de pi x y por la derivada del exponente que de seno es el coseno de pi x y y por la derivada parcial respecto a y de pi x y que sería solo pi x y también igual que en el anterior caso tienen el factor común e a la seno de pi x y que le puedo sacar ese factor común recordando que está multiplicado por este x y todo eso multiplicado por 1 más y coseno de pi x y por pi x y esta sería la derivada parcial respecto de y y es así como se pueden desarrollar las derivadas parciales bien yo soy Nicolás Tapia y con eso se resuelven un par de derivadas parciales sean de cualquier tipo de función de variable real conocida y hasta la próxima ocasión bien yo soy Nicolás Tapia y con eso se resuelven un par de derivadas parciales